A fin de la noche, de la víspera, se ha procedido la detención de tres personas en la vía pública en esta ciudad por merodeo y todavía se encuentran detenidas y a disposición del juez en primera instancia que es el comisario de Marcos Juárez. ¿Estas personas, por supuesto, es simplemente en materia preventiva? Seguro, seguro, en forma sospechosa andaba merodeando el lugar y a raíz de un llamado telefónico de un vecino, se lo trajo esta dependencia policial para, bueno, acalmar un poco a la sociedad con respecto al contravencionarlo. ¿Qué más tenemos de importancia? Bueno, anoche alrededor de las 0 a 3 horas en esta ciudad se procedió el secuestro de un vehículo marca Suzuki Swift que al pedirle los papeles del mismo, el propietario, en este caso el que se encontraba en ese momento conduciendo, no pudo acreditar y se lo trajo esta dependencia policial para tanto, hasta tanto acredite su propiedad. Alrededor de las 3.30 se procede también al secuestro de un vehículo marca C3 en la localidad vecina de Inrivisi. Con el mismo procedimiento se le pide los papeles de propiedad del automotor y bueno, lamentablemente al ser elevado la patente al registro nacional de propiedad del automotor, este mismo tenía periodo de secuestro en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también sabemos que hubo un robo en la zona rural. Sí, el día 19 se inician actuaciones judiciales a raíz de un robo producido al noroeste de esta ciudad a unos 7 kilómetros, en un predio donde es propietario el señor Bodelo, de esta localidad, Luis Antonio, donde le habrían sustraído una, disculpame, le habrían sustraído una aspiradora, uso familiar, dos microondas y del interior de uno de los galpones, 400 quintales de sojas. En su momento no se ha podido dar información ya que se contaba con pistas firmes y para un momento voy a hacer la misma y bueno, se las da ahora. Bien, de estas pistas firmes ¿hay alguna concreción de la investigación? Bueno, se han realizado allanamientos en esta localidad, por lo que me ha dicho el jefe de investigaciones, y bueno, por el momento no hemos tenido nada positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!